Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Arte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas y transmisiones En este equipo apagado de la América de Cali, muchachos se suscribieron ya, activen la campanita Tendrán todo lo que les dije de este canal, y además los premios, hemos entregado 3 camisetas más de la América de Cali Y entregaremos 2 más mañana en el partido América Envigado, simplemente tienen que estar suscritos al canal Seguir nuestras redes en Facebook, en Twitter, también las de los patrocinadores y el grupo para hinchas de la América de Cali Bueno muchachos, nos ayudan con un like en este video, una vez like, like, like Compartiéndolo, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes Definido el futuro de Portilla y por el mismo, oficial Tomó una decisión y les voy a contar Ustedes saben que hemos venido haciendo un seguimiento riguroso de las informaciones que salen sobre Portilla Y no es un misterio de que varios equipos tienen interés por este gran volante Ok, la información ha seguido rondando sobre la posible salida de Portilla de la América Más exactamente con un club que inclusive, yo les comentaba ayer, se había conocido que es el caso del interés del Vasco de la Gama Y obviamente, pues dentro de la hinchada, pues todos nos preocupamos Hacía unos días, Don Tulio, que es algo que lo puede dejar a uno tranquilo Salió y dijo, venga, nosotros no queremos vender a Portilla Nosotros lo que queremos es salir campeones Lo dijo ayer, pues lo escribió en su Twitter Ante ese rumor Y que inclusive salió desde la misma prensa brasilera Del interés de Vasco por Portilla Todos sabemos también que en su momento Mauricio Romero Explicó que había una cláusula de rescisión en el contrato de Portilla Que le permitiría al jugador, en caso de que un equipo pague el valor que es de 2 millones de dólares Pues salir, ahí directamente negociaría ese equipo con el mismo Juan Camilo Portilla Entonces, todo esto es el contexto de lo que se ha venido manejando en el caso Portilla Ok, y bueno, el presidente Mauricio Romero Habló hoy con el corrillo de mago con Max Martínez Damos el crédito, amigo de esta casa Y fue muy, muy claro al respecto ¿Ya? Decía el presidente Romero acerca de Portilla Yo escuché la entrevista, damos el crédito a los periodistas Y lo que decía era, básicamente Que por Portilla, aún No hay ninguna oferta Ninguna No ha llegado nada a la mesa de la América Tampoco han hablado directamente con el jugador Ok, entonces por ese lado puede ser un simple interés Decía además que si llega a esa oferta Pues ellos en este momento están enfocados En América En mantener el equipo Ya En que esta nómina Siga fortaleciéndose No en moverla más Ya con la salida de Vera Se dio Un movimiento Y no quieren hacer más ¿Ya? Y lo que busca el América Es la meta Es lograr el campeonato O sea, tal como lo dijo el propio Don Tulio Gómez ¿Cierto? Entonces, ahí está Muy claro También habló en el Supercombo del Deporte Sobre esa famosa cláusula de rescisión Entonces Explicaba Todos los jugadores En su contrato Tienen la cláusula de rescisión Por un determinado valor Cualquier club puede llegar Y pagar la cláusula Ahí te toca venderlo Porque no podés hacer mucho Y eso fue lo que pasó con Vera En el momento No hay ninguna oferta Y es muy difícil Que un club llegue a pagar la cláusula Casi todos Llegan a negociar Ahí Se me destiempionan a mí un poquito los dientes Muchachos Porque Si algo tiene Vasco da Gama Por ejemplo Que es uno Es el equipo que ya Se ha sabido que tiene interés En dinero Yo les comentaba ayer Que detrás de este equipo Está el grupo 777 Que es un grupo de inversión muy grande A nivel mundial Inclusive es de Estados Unidos Y pues Dos millones de dólares No es que sea mucha plata para ellos Pero hay otro tema importante ¿Ya? Y es lo que dijo Portilla Y le afirmó A las directivas Se reunió con ellos Dice Mauricio Romero O dijo Y fue claro En que no Quiere Salir Formalmente Nos lo confirmó Que quiere continuar en el equipo Por lo menos hasta el mes de junio Es un pedido especial Por lo general Comentaba el propio Romero Los jugadores no hacen esta clase de pedidos Pero Portilla Lo ha hecho ¿Ya? Es tal vez Explicaba Romero Por el momento en el que está el equipo Y porque Se le acaba de comprar Quiere retribuir un poco más al equipo Vean lo que es un muchacho ubicado como Portilla ¿Qué diferencia con mi ex hijo Marino y Nestrosa Que se fue de la América En una muestra total de desagradecimiento Cuando América había hecho todo por él? Aquí en este caso Portilla Le dice a la América Venga Yo quiero retribuirle al equipo Hay un buen equipo Y creo que todos tienen en su mente Y esto lo demuestra Que hay que salir campeones en junio Muy importante Y de aplaudir ¿Ya? Entonces Además Romero decida Que el tema es contractual Lo de la cláusula de rescisión Si alguien llega y pone la plata Por Portilla O por cualquier jugador Se lo tienen que llevar Pero en el fútbol de hoy Es difícil que se paguen Las cláusulas ¿Ya? Entonces La intención de América Confirmada primero Por Don Tulio Luego por Mauricio Romero Y la de Portilla Es seguir en el equipo Yo los leo a todos Quiero leer sus comentarios Si les ha gustado este video Regálenos un like Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página de Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Larte Recuerden Todo lo que quieran En camisetas estampadas La camiseta De los 96 años De la América Con Adrián Ramos Que es una locura Gorra roja Negra También la camiseta negra Cosas de la América Muy bonitas Estampados Lo que quieran Y diseños propios Al 304-245-0776 Facebook Instagram TQ Co Les dicen que lo vieron acá Sigan el Facebook Y el Instagram Para que vean Cosas hermosas Además Que si lo siguen Pueden participar De nuestros sorteos María Antonia Escandy Todo en detalles Desayuno Sorpresa Cajitas Dulcera Flores Globals Para esos detalles Especiales Al 321-384-6396 En Bogotá Danilo Fajardo Comentarista De este canal Los atiende Si le dicen Que lo vieron acá Les va a dar Un gran descuento Así que no pierdan La oportunidad Y descuento También tienen En la tienda Pasión Americana En donde encuentran Todo lo de la América A Sandrita García Comentarista del canal La llaman 311-823-3376 Le dicen Que lo vieron acá Y les va a dar Grande descuento Y si quiere algo Del fútbol internacional O mundial Ella también Se los consigue No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto